¿Por qué se ayer fue el hombre que llegó? ¿Por qué se ayer fue el hombre que llegó? ¿Por qué se ayer fue el hombre que llegó? No niego, es muy cierto que en pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió a dejarme Yo acepto mi derrota Y ser feliz Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué se ayer fue el hombre que llegó? Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Me diste por lo menos regalando Tú eres un día cero Y siempre fuiste tú Que nací en mi corazón Y yo fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego Me diste por lo menos regalando Un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Me passa a sacar ¡Vamos! Y entonces, y ahora no te preocupes Que no olvides Odrá Y dentro que no olvides L'alte Y aquí Nosibilidad Se llevó Y aquí 추ities ¡Vamos! Por Y aquí Como el amor que sentí por vos, se ha dejado Como una flor él se marchitó, y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí, momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad, y mi corazón gritando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte, y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte, y volver a ser feliz DJ Tonics Todo se ha dicho en mi corazón, que hoy está quebrado Fue por el amor, que se fue de aquí Y solo me ha dejado, sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad Sálvame, que no quiero estar así Sálvame, que no quiero estar así Sálvame, que no quiero estar así Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar, que por este soñador Ya no tienes sin querer Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar, que así es tuyo Ya no estoy, dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me diga en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar, que así es tuve Ya no estoy, dentro de tu corazón Me haré pasar Con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza Con un hombre normal Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Te dicta sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban No me sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya no es lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a llorar Me vas a extrañar Y vas a llorar Y vas a llorar Aunque tu amiga más A quien no lo merecía Pero que qué es lo que vamos a hacer Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Es tarde yo pensaba Que estaba hacia dormida Fuiste de mi casa Llena de artanería Diciendo lo que en la vida Jamás te volverías Extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que tú y sé que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no te collían Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida casi hacía Que eras paloma Que no te volaría ¿En dónde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eres mía Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que tú y sé que hoy lo sepas Mas ya no puede ser DJ Tonics Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegué Que navegué corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife Tu arrecife fue mi cama Y a mi nombre Di la espalda Y a tu cuerpo me entregué Y a tu cuerpo me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor En serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo salió Que el final de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y aunque tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar de pensar en ti Y hoy regresas a mi vida dibujando una sonrisa Como si nada pasó, como si nada pasó Pero en el estar de pirata, mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre recordarás Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento sobrevivo Cuanto pesaba en ti, cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultas de ser pirata Mucho más que yo Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento sobrevivo Pero que qué es lo que vamos a hacer Cuanto te amaba Te olvidaste de mi vida Cuanto te amaba Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Te amaba Te amaba VJ Tony Cuanto te amaba